Una abraza antigua, repienes canso, si del sueño es blanca, escuiste, polvo, polvo, eres piensa, que hierro siempre a calores, te duele, si de una abraza antigua, repienes canso, si del sueño es blanca, escuiste. Polvo, polvo, eres piensa, que hierro siempre a calores, te duele, si de una abraza antigua, repienes canso, si del sueño es blanca, escuiste, mi amor, es blanca, escuiste, mi amor, es blanca, escuiste, mi amor. ¿Qué es lo que es lo que es? A gente tiene que estar descalzo en la pesta de la pesta de la pesta de la pesta de la pesta. No, la gente se mira el topo en el piezo. Yo creo que tenemos que estar 15 minutos con los pies descalzos. Ah, no, 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 no. Y a buscar. ¿Quieres? ¿Quieres que estar en el cidro en el cintón? ¿Quieres pagar? No, lavar? Sí. Es el caro. Es el caro. Es la caída. No, la caída. É la caída de la poca. Noфé, es la pesta de la pesta de la pesta. No, el aní Et sme capi